Hoy vamos a hacer estas ricas hojuelas y las vamos a terminar con ese rico jarabe de maple de Anabeli que es el punto exacto de dulzor que necesitamos todos los días. Vamos a empezar entonces con nuestras hojuelitas y necesitamos, miren que poquitos ingredientes, pero prepárense porque esto va a ser una bomba de sabor. Necesitamos entonces harina, mantequilla, harina es una libra, tres cucharadas de mantequilla, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de sal, eso es bien importante. Vamos a necesitar también un poquito de jugo de naranja y listo, solamente con estos ingredientes y al final una buena jarabe de maple de Anabeli o la mermelada de naranja también de Anabeli queda súper rico. Hay que freír las hojuelitas, así que tenemos que ir empezando a hacer esta receta. Vamos a hacer un odito aquí en nuestro bol, vamos a agregar nuestra margarina, ahí está, ponemos también nuestra salita de Anabeli por supuesto, polvo para hornear y la vainillita. Y poco a poco vamos a ir integrando nuestro juguito de naranja, así que lo ponemos acá en el centro. Recuérdense que siempre que hagamos masitas tenemos que tener una manita limpia para poder movilizar el bol y luego irá ayudándonos ahí un poquito y la otra es la que le va a dar duro a la amasada para poder hacer la receta que le gusta. Entonces miren, vamos a ir integrando acá primero todo en el bolsito, luego lo voy a pasar a mi mesa, voy a amasarlo ahí otro poquito y la vamos a dejar reposar aproximadamente unos 20 minutitos para que esta descanse un poquito y luego podamos ir estirando nuestras hojuelas para después freírlas y bañarlas en una rica miel o jarabe de maple de Anabeli. Yo se la recomiendo con la mermelada de naranja, van a ver, queda espectacular. Aparte esta mermelada es deliciosa, van a sentir los pedacitos de naranja, tiene el dulzor justo también, ese dulzorcito delicioso que necesitamos todos los días. Yo aquí ya tengo más o menos una bolita y lo voy a poner ya en mi mesa y vamos a empezar a amasarle aquí un poquito. La idea es hacer una masita bien homogénea que luego la podamos dejar reposar ahí aproximadamente unos 20 minutitos. Vamos a deshacer bien esta mantequilla para que se integre en toda nuestra harina, en toda nuestra masita para luego después poder empezar a estirar nuestras hojuelas. Vamos a ponerle fuerza, un poquito de ñeque como diríamos nosotros los guatemaltecos. Así que usted agarrar un buen brazo, una buena mesa y aquí a desquitarse porque sí, después vamos a comer estas ricas hojuelitas. Deshacemos aquí bien un poquito y poco a poco le vamos a ir integrando el resto de la harina. Si vemos que necesita un poquito más de jugo, pues le vamos a ir colocando también un poquito de nuestro jugo de naranja. Si no tenemos juguito de naranja, lo pueden hacer con agua y ponerle un poquito de ralladura de limón que también les va a quedar súper rico. Así que yo aquí amasando, platicando con ustedes en este día tan bonito, jueves, este mes hemos hecho muchísimas recetas guatemaltecas para que por si se han perdido alguna la busquen en nuestras redes sociales y poder hacerlas en su casita. Y es que no tiene que ser septiembre para cocinar comida guatemalteca. Guatemala tiene una gastronomía inmensa. Así que no terminaríamos de hacer todos los platillos en un mes. Miren acá ya va agarrando consistencia y lo que voy a ir haciendo ahorita es agregándole un poquito más de harina para que se vaya haciendo una bolita. También qué brazón el que me va a salir. No fui al gimnasio hoy en la mañana, pero estas hojuelas sí me van a sacar el ñeque. Así que vamos a ir poniendo la galleta, dice Al. Vamos a ir poniendo harinita y aquí vamos sintiendo también el aroma del juguito de naranja que le queda súper bien. La salita es bien importante y Anabeli pues tiene ahora una excelente sal. La parte es bien finita que se diluye muy fácilmente. Aquí hay hacer un poquito de brazo y consistencia, pero sabe que esta receta vale la pena. Esas hojuelitas póngalas en un canastito así como las llegamos a comprar para poderlas también en casita ponerlas en un bufecito y ponga mermelada de naranja, de piña, de fresa, de maple y consienta a todos en su casita. ¿Ya, Jorgita? Miren ahí ya mi hojuelita va agarrando un bonito color a una temperatura media. Vamos entonces trabajando esta rica receta de hojuelas guatemaltecas. Miren mi masita, yo la tengo aquí tapadita con un pañito húmedo para que no se me vaya secando y ustedes acá le pueden dar la forma que quieran. También redondita, ovalada, pueden hacer la corbatita y siempre le vamos a hacer ese corte en el centro y luego lo vamos a doblar para que se haga la forma de la corbatita. Esta ya casi va a estar, le falta un poquitito, pero tenemos que tener aquí, ojo, porque se hacen súper rapiditas. Ya después ponerle mielita o azúcar y canela o alguna mermelada deliciosa les va a quedar súper bien. Hagan esta receta en casita, no hay nada mejor como uno hacer sus propias recetas y acá en Viva la Mañana les damos las mejores recomendaciones de productos. Yo entonces agarré un pedacito de mi masa y con poquitita harina vamos a ir estirando nuestra masita para ir haciendo nuestras hojuelas o corbatas, como usted le quiera llamar. Y después pone ahí su venta de hojuelitas, una receta muy rica, guatemalteca, práctica también, si se dieron cuenta son poquitos ingredientes. La idea acá es llevarla delgadita, no tiene que estar perfecta a la hora de hacer la formita, en este caso yo las estoy haciendo larguitas. Y le vamos a hacer siempre este cortecito en el centro para que se frían muy bien. En un aceite a una temperatura exacta lo vamos a colocar acá y se van a ir dando cuenta que empieza a sacar burbujitas. Y ahí nos damos cuenta que estamos muy bien con estas hojuelas. Tengo que hacer bastantes hojuelitas, miren esta masa abunda también lo suficiente, miren que linda, se infla fácilmente, queda súper bien. Y lo mejor es que podemos hacerlo en nuestra casita con estos excelentes ingredientes. Yo me quedo aquí amasando, haciendo bastantes hojuelitas porque quiero consentirlos acá todos en el set. Esperamos que ustedes en casita también puedan hacer esta receta. Si se la perdieron, búsquela en nuestras redes sociales de Facebook como Viva la Mañana y en Instagram como Guatevisión. Nos vamos a la sala porque ya están los chicos ahí atentos para más información y consejitos. Aquí sí es todo miel sobre hojuelas en este programa. La verdad es que nos hemos endulzado porque en esta víspera de viernes, porque como que nada, ya es viernes mañana, vamos a endulzarnos la mañana. Ay, qué rico, la verdad les quiero decir que están espectaculares, la masa así súper suavecita que se deshace en la boca. Y yo le estoy diciendo a la Amelie, como aquí no siempre nos ponemos creativas con las recetas, usted puede ponerle de todo. Se le antoje, yo como les dije al principio, jarabe de maple de Anabel y una mermeladita de naranja, de fresa, de mora, de piña. Esta sojuelas la pueden encontrar, la recetita, en nuestras redes sociales. Ahí está, algo guatemalteco rico, práctico, súper facilísimo de hacer. Y músico, y músico, hay que sí. ¡Rico, hay que sí! ¡Rico, miera, miera! Párense puntitas, ahí está. ¡Miren! Ahí está. Párense, porque está maldita. Párense, porque está maldita. Párense, porque está maldita. A ver, a ver, a ver. ¡Párense, Juelita! ¡Ay, es jueves! Aunque parece lunes, pero ya mañana es viernes, así que ya! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!